Como si quemó, ya que en los hospitales la idea mucho vale y a mi fácil me sale Como nunca supiro, como no respiro, regalo mis tanques de oxígeno Seguieron muertos en mi pupila, en la mano me transpira la luz, en la mano me encandela Todas las miradas me miran, me trafoco en titila, en la ambulancia me despila Fila, 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 fila por un plato de comida, comida, todo te cuento como es la movida Vi damnificados, invocados, otros colocados, acomodos en el Senado Ni otro que no en Senado, si no, en el gente gente la quitado su vida Dando a la pelea, vea como disparan la bala, de bala, como intergalan, picanen más ganas Cuando la gente pilla en iguala, termina como gula, 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 nos enterra como la gana Personas malas y salía, el gobierno es un invento como el siguiente Dicíamos cuenta de este cuento cuando cuentas a la pelea, de forma rápida Cantía de empresas ganan con la corona como veía, convirtiendo a virus en oro como un tesoro ¡Dal remidas!